hola abundantes bendiciones favor de suscribirte a puntualizaciones política económica así podrás ver el contenido de los vídeos que subimos a la plataforma de youtube el 7 de mayo de 1842 un terremoto destruyó a santiago un sábado 7 a las 5 30 de la tarde de 1842 hoy 7 de mayo de 2022 se cumplen 180 años de aquel triste terremoto el terremoto provocó que la ciudad de santiago la cual estaba ubicada en jacagua en lo que es hoy el distrito municipal san francisco de jacagua fuera trasladada al entorno de la fortaleza san luis al lado este próximo a la ribera del río ya que del norte el 7 de mayo de 1842 en la isla de santo domingo ocurrió un suceso que marcó dos naciones y destruyó a más de una ciudad entre ellas santiago y varias ciudades de cabo haitiano en haití este terremoto se produjo dos años antes de la separación de la parte este de la isla república dominicana y la oeste haití el terremoto surgido el 7 de mayo de 1842 de escala desconocida aunque algunos aseguran que fue de magnitud 8.1 grado en la escala de ríster sacudió todos los pueblos de la república dominicana y la república de haití algunos historiadores dicen que el terremoto tuvo una duración de un minuto y 30 segundos tiempo suficiente para destruir por completo la ciudad de santiago de esa época y afectar las zonas de la vega y puerto plata este violento terremoto sacudió a cabo haitiano en haití terminando con más de la mitad de la población existente para ese entonces las ciudades del cabo por de pé el molé por por libertad corrieron la misma suerte de la ciudad de santiago de verse reducida a escombros algunos dicen que en la ciudad haitiana por de pé las aguas del mar se retiraron tanto de la costa que se alzaron y al regreso las olas del tsunami alcanzaron una altura de 4.6 metros antes de abalanzarse contra los ciudadanos haitianos que lograron sobrevivir a los derrumbe y corrían sin rumbo en la zona de montecristi y fort libertés los ríos ya que del norte y masacres se unieron e inundaron todo a su paso en santiago hubo alrededor de 200 víctimas fatales y hubo saqueo en gran parte de la provincia haití fue el más perjudicado se calculan 5000 víctimas fatales y otras 300 murieron a causa del tsunami como consecuencia del terremoto república dominicana y haití comparten una desventaja ambos se encuentran en el borde norte de la placa tectónica del caribe a poca distancia de la fosa de milwaukee la fosa de milwaukee es el punto más profundo del océano atlántico con una profundidad máxima de 8 mil 605 metros se llama fosa de milwaukee porque un barco el youth es es milwaukee un crucero de la armada de los eeuu descubrió dicho punto el 14 de febrero de mil novecientos treinta y nueve y